¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los que aquí estaban? Sus madres y amigos preguntan a los que han mentido Unos dicen que se fueron, otros que se lo llevaron Unos salieron corriendo por el río abajo y la calle que estaba encendida La memoria no se va, los recuerdos no se van, seguirán iluminando Me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, ¿quién se los está llevando? Los he visto en las paredes, los he visto en las esquinas Los escucho en el silencio de noches largas de tristes días Canción desaparecida, no te olvides de estos hombres Que el viento sirve sus nombres para darles honra, para darles vida La lucha arriba por todas aquellas madres que lloran diario a sus hijos y justicia no hay para darles No olvidaremos en 1402, la justicia no ha llegado, el gobierno no pagó La marcha es fuego por mujeres abusadas, torturadas, maltratadas como si no fueran nada En nuestros pueblos ser mujer nos han cobrao, si la ley no es feminista la lucha no ha terminado Campesino que trabaja, falso positivo, otra chica asesinada porque usaba algún vestido Que le devuelvan la tierra a todos los desplazados, ojalá llegue justicia a los que nos han quitado La memoria no se va, los recuerdos no se van, seguirán iluminando Me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, ¿quién se los está llevando? Los he visto en las paredes, los he visto en las esquinas Los escucho en el silencio de noches largas de tristes días Canción desaparecida, no te olvides de estos hombres Que el viento sirve sus nombres pa' darles honra, pa' darles vida Darles honra y pa' darles vida Que nuestra gente no se nos quede desaparecida Cina Cina Cina